Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Drácula, el habla. Bienvenidos a Drácula Ring Game y bienvenidos a un nuevo capítulo del Roleplay Sefirot. Roleplay Skyrim. Fijaos qué imagen, qué sonidos os traigo. Claro que sí. Estamos en el recorretorio de las almas y seguimos en la misión de liquidar a los guardianes para poder desbloquear la barrera que tiene atrapada, digamos, o que protege la zona donde está Valérica, la madre de Senana. Así que, vamos, porque nos quedaba uno. Si no recuerdo mal, nos queda uno. Venga. Vale. Así. Hop. Vamos, a ver si después de esto puedo empezar a buscar un poquito a... Hacemos que ir a la zona donde está el alma que te da la misión de... Bueno, de hecho está aquí, creo. Está ahí el cráneo de Arbeck. Ve a cogerlo. Ve a cogerlo. Ve a cogerlo. Ve a cogerlo. Vale. Pues esta no es. Esta alma es buena, eh. De ahí tienen que salir esqueletos o algo. Sí. Perfecto. 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 Tira para allá. ¿Dónde vas? Ven aquí. Grumoso. Hostia. Está repleto de gente y le doy a Serana, tío. Es que soy un crack, macho. Soy de lo que no hay. Bueno, pues nos hemos ahorrado... Bien. Nos hemos ahorrado el camino, eh. Le vuelvo a buscarme de Arbeck. Vale. Mmm... Sí. Está aquí. Justo aquí. Jujo. Qué guay, tío. Porque estaba pensando. Después iremos a la zona donde está el alma que te da... Que te da la misión de recuperar a Arbeck y tal. Y vendremos aquí. Aquí lo hemos encontrado. Hola, caballero. Alma. Lo has salvado. Su alma ya es libre. Lo noto. Claro que sí. Es una bestia muy leal. Mira, te voy a enseñar a llamarlo para que acudas. Gracias. Tenemos caballo. Pero estaría más contento en algún lugar más soleado. Vale. Adiós. Adiós. Ok. Es un caballo tan bueno. Gracias. Hola. Vale. Vale. Se fue. Bueno. Vamos a magia de... Creo que estamos en acumulación, eh. Si no recuerdo mal. Sí. Vale. Pues esto... Bueno. Pues lo pongo en magia de acumulación y ya está. Perfecto. Perfecto. Aquí está. No. Tenemos a Arbac. Tepat. No. 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 grande, tío. Vamos a dejar un momentito para que se actualice el mod, el Copening Horses. Qué grande, tío. Fijaos el caballo de Serana, qué guapo es. Es igual que Arbok, pero de fuego. Es brutal, tío. Vaya dos. Vaya Dios, vaya dos, tío. Vaya dos. Igualmente lo podemos ir avanzando, ¿eh? Qué grande. Bueno, Serana nos seguirá siempre, a partir de ahora nos seguirá. Bueno, cualquier seguidor, ¿eh? Le podemos decir, de hecho, con el mod, le podemos decir que nos siga en lugar de a pie, que nos siga el caballo. Pero automáticamente yo lo puse por defecto, que si yo montaba, que el seguidor montara también. Y el caballo este, tío, no me acordaba. De hecho, no lo había visto aún. Así, en directo. Qué grande, tío. Qué caballos, tío. Qué caballos. Buah, qué imagen. Qué imagen. Qué guay, tío. Qué guay. A ver. A ver. Vamos a ponerme aquí. Fijaos. Es buenísimo, tío. Your horses are not friendly to all factions, perfecto Vámonos A ver, dejadme De hecho, así también lo veis un poquito Combining horses Main, control mold Bone cave Bueno, esto en principio No, no tengo el cuerno, creo Si tengo el cuerno Si tenéis este mod Para iniciarlo de alguna manera Con un maestro de establo Hablas con él y te da Un cuerno, vale, que inicias una misión Y tal, y te enseña A utilizar el cuerno, y de hecho Aprendes un El horse call La llamada del caballo Y utilizas la llamada del caballo y se hace Una acción, vale, salta la acción Del personaje soplando en el cuerno Y aparece el caballo Está muy bien para poder invocar a tu caballo Donde quieras Tienes la opción de que tu caballo te siga Mientras tú caminas Y bueno, luego poder Pues aquí ya lo habéis visto Poder rápidamente desmontar En el momento que entras en combate Recolectar cosas encima de la montura Muchas cositas, tío Muchas cositas Horse equipment Original equipment Dark brotherhood Traveler, bard, hunter, knight Knight Big game hunter Dark world Bueno, knight Speed bonus Pues aumentarle las vidas Vale, el aguante Lo habéis visto De momento no lo toco eso normalmente Aunque sí que se puede aumentar la velocidad De hecho podría aumentar la velocidad Porque es irrisorio No lo puedo dar nunca Voy a probarlo 20% más rápido A ver si se nota Hombre, pues Pues bastante más guapo, tío Mejor, eh Un 20% no está nada mal Es que A ver, es un caballo, tío En teoría los caballos Corren más, ¿no? Y la velocidad de un caballo En Skyrim Es... ¿Me sigue? ¿Será, no? ¿Qué? Sí, ahí viene Fijaos Vale Más cositas Bueno, no quería hacer esto Ahora, pero Ahora hay que hacerlo Followers Esto es lo que me interesa Followers horses Preferred riding Autorrelay Combat escape Differences mount Sound radius Ba-ba-ba Horse recall Cold distance Mounted combat Mounted combat damage Skin selection Per follower Roll skin random Per follower Vale Vale Lo dejaré así Eh... El skin del caballo Se aplica según El seguidor que sea Por eso se gana Invoca Como un airbag de fuego Vale Si puede hacer una carga También con el Cargar Con el caballo Creo que es con la E No, con la E no Con alt Creo corriendo Hacía un enemigo Ven aquí Que grande, tío Mira, mira, mira Que guay Que guay Contento, contento estoy Venga, vámonos Será Vamos Arbac está chulo El caballo de Arbac me gusta Lo que pasa que Yo aún Hubiera Lo hubiera hecho De otra manera La parte de delante Me gusta mucho Es esquelético ¿Vale? Es un caballo Es un caballo esquelético Pero creo que La parte de atrás No sé Hay algo como No es Al ser esquelético No es tan voluminoso ¿No? Como los otros Pero es muy guapo Es Arbac Es muy grande Venga ¿Dónde sales tú? ¿Dónde sales tú? ¡Buah! ¡Ugh! ¡Dios! ¡Dios! ¡My God! My fucking God Tío No puedo parar de abrir la boca Tío No puedo parar de abrir la boca ¿Lo habéis visto eso? La gloria lo sabíamos Yo no, tío ¡Ugh! Yo no No tenía este mod Cuando 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 vi a Arbac Nunca he visto Serana Con esa montura La había visto en imágenes Y tal Sabía que Con Incoming Horses Que Arbac Que Serana Invocaba un caballo Como Arbac De fuego Pero no sabía Que el caballo De Serana Se inmolaba Tío Es que ha sido Una explosión Brutal Brutal La virgen Tío ¡Buah! Voy a ver si puedo Tengo que apuntármelo O acordarme Tío De que ahí Tengo que meter Un Quiero Pausar bien La virgen Me he quedado flipando De hecho lo he dicho Ha dicho el nombre Ashbit o algo así Ahora me acuerdo bien No me acuerdo bien Bueno va Vamos al lío Va Otro guardián Vamos a aprovechar Un poquito Para subir ahí Alteración Claro que sí Por supuesto Venga Ahí Bien iluminado todo Cuidado eh Está quieto Nos está perdonando Nos está dando Tregua Está dando Tregua De lujo Falsos Falsos Speak to Valerica Valerica Hostia pues ¿Qué tenía en el 8? La luz Tío Vale pues voy a cambiar Es que en el 7 Tengo Tengo esto Ah aquí no tengo nada Vale pues ahí lo voy a poner Porque me irá bien ¿Sabes? El El invocar a No me canso de verlo Tío Oh yeah No me canso de verlo Vamos Qué grande Qué Joder macho Que solo quería Es que porque tengo desactivado El A ver si puedo activarlo Joder Horses Horses Equipment Este del Night Saddle Es Cuando compres Un caballo Pues por defecto Te saldrá El Night Saddle Por eso Con el asesino Eterinal Del dragón El de La armadura De dragón Autolute Main Donde está Tío Lo he visto antes Aquí creo Talk Loot Key Consolidate Whether to use Talk Loot Key Perform Harvesting Vale Talk Loot Key Pulsa un botón Para asignar esta acción Y ahora Que Vale Sin nada Vale Sin nada Desmonto Necesito encontrar algo Para Para ver si puedo Pillar cositas del suelo Mientras a ver si Me interesará saber Si puedo Coger cositas Vamos A ver Voy mirando ¿Qué pasa tío? ¿Con qué tienes que Joder macho Maldito Arbac Galop Arbac Está bien tío El 20% ese de velocidad Hombre El 20% está bien ¿No? Es que si pongo ahí Muy chetado En plan al 100 Y corro Como si volara No sé Y los caballos Corren muy rápido Tío No Es que ya os digo Era Para mi gusto Era un poquito Un poquito Irrisorio ¿Sabes? La velocidad Con la que En la que Con la que caminaban Los caballos O corrían los caballos Es que Corriendo tú normal Vas más rápido O igual Si ¿Puedes darnos El pergamino ahora? Durnavido Combate contra Durnavido Ahora muchachos Follow Valerica Follow Valerica Follow Valerica Follow Valerica Valerica Follow Valerica Vale Bon Yard Toca Valerica Toca Durnevir Y tendremos algo Muy bonito Tendremos algo Muy Muy bonito Que es posible Que a Dargos Le pueda ir muy bien También Porque el grito De Durnevir Es Es De lo que Es de lo que no hay Es bueno ese grito Slay Durnevir Oh yeah Defendeos Muchedumbre A ver Que no me de muchas hostiejas Vale Hop Venga Vamos allá Va Serana Ponte las pilas Uno Bueno Durnevir Está por ahí Esto lo guay Es venir con Desgarro de dragones ¿Sabes? Vienes con desgarro de dragones Y chao Baja Durnevir Y fuera Vamos Bájate A ver si tengo algún pergamino Que grande Cuidado eh Demasiado quieto está Tío Demasiado quieto está Lleva Las estacas de hielo En la boca Y parece que Un puro guapo ¿Sabes? ¿Vas a venir o qué? Champion Derribalo Dice Pues nada Hay que darle De momento aquí A rango Vale Sigue invocando Es dragón Nigromante Ojo Ojo lo que Lo que es Durnevir Dragón Capaz de levantar Los muertos Ahí está Cuidado Vale Ahora puede ser Un buen momento Otro pintito de fuego Ahí No me des No me des Dos tiejas Mierda Me he cortado el castillo Tío Es que Hay que ser idiota Vamos Combate epic Venga Aquí este os gusta Scroll of blizzard Cuidado que me está viendo Mierda Mierda Que grande Si Que bueno Tío Ponte a primera persona La drag lord Que no te enteras Algo 10 Vete por ahí Bueno Se acabó la broma Chicos Vamos a darle caña Aquí a Al señor de los vampiros Pero tendré que irme Un poquito Me cura Vale Vamos Tornabir 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 Vaya Vaya golpes Tío Venga Muerte a los adds Pero como pego tan poco Tío Estoy en legendario O algo O que Que pasa Toma Te la has llevado esa Segundito Presa vampírica No Supongo que el primero Vale Presa vampírica Venga Chao Vale Baja Cárgola ¿Dónde estás? Ahí Vamos Dornabir Baja aquí Si tienes alas Seana ¿Te mueves o qué? Joder macho Tengo que hacer yo todo La maldita La gárgola Va buscándolo En plan ¿Qué hago? Ahí Vamos Ahí Le ha dolido Venga Venga Que lo tenemos ahí Es que la gárgola Tío Es buena Ya ves Vale Ok Cuidadito Que ahora hay que Después de todo Lo que hemos avanzado A ver ¿Pero por qué? ¿Cómo es tan falso tío? Pfff Venga va Va tío Va Déjame Voy a buscar a Durneville Venga ya está bien De gobierno Valerica y Serana ¿Están haciendo algo? ¿O lo estoy haciendo yo todo tío? Vale A por el boss A por el boss Vamos ¿Ventra? Sí Lleva el grito Lleva el grito La gárgola Lleva el grito De Durneville Afectado Cuidado Mierda tío Me ha afectado Bueno va bastante El efecto pasa bastante rápido Voy por la mitad Agárgola Agárgola Mierda No Joder Si no hay manera de centrarse tío Venga gargoyle Gargoyle Que combate tío Que combate Epic Combat Recupera la forma Y dale muerte Y ahora Viera Llega Serana Es que madre mía Ves llega ella Y hace pop Ah no es Valerica Gentufa No Me he acordado Ahora desaparece ¿Por qué Se ganaba en cuclillas tío Eres imbecilo o algo No se ha muerto ¿Por qué dices eso Valerica? Y tampoco más Que no se te escucha No se equivocaba No No se le puede matar Continúa Yo no se a que juega Serana tío No se que juega ahí En cuclilla Ahora Mira mira Es que no se que juega ¿Estáis viéndolo? De acuerdo Follow Valerica Llega Follow Valerica Sígueme Follow Valerica 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 ¿Te importa que te quité todo esto? ¿No verdad? Ya me extrañé a mí Ya me lo imaginaba He escogido todo lo que Menos lo que quería Me empujes Perfecto ¿Vas a quedarte aquí? ¿Payasa? No tengo elección Como ya te he dicho Soy hija de puerto Genio Si vuelvo a Tampres Aumentarían las probabilidades De que Harcon complete con éxito La tiranía del sol Ya Pues volveremos a por ti Cuando podamos Nos vendría bien tu ayuda De Antabril Pues puede que no regresemos nunca Después de todo lo que ha sufrido Se gana por mi culpa Entendería que no quisiera Volver a ver Dejaré esa decisión En tus manos Recuerda que Harcon No es de cong Ya lo sé No importa lo que te prometa Te traicionará En cuanto consiga Si, igual que yo Y prométeme Que mantenrás a salvo A mi hija Y ya es lo único valioso Lo haré Porque tiene un caballo Que me moda Y quiero volver a ver Ese caballo Y esa explosión Esa explosión Venga Vámonos De aquí Vámonos Vámonos Bueno Esto está listo Y visto Para sentencia Hemos hecho un buen trabajo Ahora para hacer Durrebir Así como que no Quiero la cosa Guay Cree que estabas muerto Durrebir Maldito Más no muerto Condenado a existir En esta forma De eternidad Atrapado Entre la Las Y Dino Entre la Life And Death Es muy buena Es muy buena pregunta De por qué Estamos hablando En plan En serio Hablo contigo En serio Estoy hablando Con un dragón Ahora mismo Tengo más Asusgentes Que atender No No te No te flipes Sefirot No te flipes Que aquí Aquí hay Moya Y considero Que tu oído Es digno De mis palabras Yeah Mis zarpas Han desgarrado La carne Bueno Es por ello Que te ensalzo Con el nombre Cuanarín O vencedor O vencedor En tu lengua Hemos ganado Durrebir Por tanto Soy Cuanarín Yo opino lo mismo De ti Durrebir Claro que sí No es propio Esto igualmente De Sefirot Pero El ser honorable Me refiero ¿No? El tener Ese honor Ese código de honor De Reverenciar Al enemigo ¿No? Un duelo Justo Un combate Digno No es Es más bien De Dargos ¿No? Ese pensamiento Pero Pero bueno Es como Es en la vida real Tú vas A hacer Cosas en la vida Que Que a veces Dices No sé cómo Puedo hacer esto O Te sorprendes A ti mismo ¿No? Es lo mismo Si Durrebir Es Es educado Es muy educado Muy honorable Y lo vamos a ayudar Vale No es pedir Bueno Ya sabéis La historia de Urdemir ¿Vale? Está atrapado En la recordatura De almas Y la manera De De poder Hacer Que Que Salga Es Invocándolo Como aliado Cada vez Que lo invocamos Nos enseña Una palabra De poder Hasta que Nos enseña Su zoom Bueno Su Nos enseña El La La habilidad De invocarlo Y cuando Lo invocamos Nos enseña La primera palabra De poder La segunda La segunda La segunda La segunda La tercera La tercera La palabra Puede Que te Parezca No Necesito Respuesta Vale Sencillamente Grita mi nombre A los cielos Cuando creas Que ha llegado El momento Perfecto Maldición Invocar A tu rever Moribundo Invocar A tu rever Maldición Moribundo A ver Cómo vamos De gritos Vale Maldición Nunca Moribundo Con cero Almas De dragón Tío Maldita sea Bueno Necesitamos Esto Necesitamos Esto Porque Para que Durnavi Nos enseñe Su Zoom Ese que hace Durna Dast Lo sé Venga Chao Es que No me canso De verla Tío No me canso De verla Vaya Dos Vaya Dos Venga Vámonos Corriendo Bueno A esta velocidad Ya me gusta Más A esta velocidad Ya me gusta Más Pasando De Tokiski Aquí Pasando De Tokiski Tenemos lo que queríamos La misión Y Arbak No necesitamos Nada más Es que me gustaría Comprobar Lo del caballo Lo de coger Cositas ¿Sabes? Mientras voy montado Pues está bien Lo del 20% No es una chetada Y está de lujo Está de lujo Vamos A ver No No me parece Bueno Da igual Ah si He subido el nivel Tío No me acordaba No No lo hace Ya me olvidaré A ver como A ver que no Que no he hecho bien Vamos Bueno Ruinas Estamos listos Para salir Perfecto Vámonos a casa Claro que sí Vale Un segundito Nuevo nivel Tomas magia Destrucción Conjuración Y Y Y Y Esto no está mal A ver Sigamos en ilusión Es que en ilusión Ahora Solo me queda Esto Joder macho En serio Tío En serio Solo me queda Ilusión maestra Así que De ilusión De momento Me olvido ya Hasta 100 Lo demás Lo tengo Todo Todo lo de ilusión Lo tengo ya Destrucción Tengo que subir A 50 Y conjuración La negromancia Podría poner Sí Porque de hecho Según la build Que tengo ya Que tengo Puesta Que me comentó Que me enseñó Diego Para Sephiroth Doble conjuración No La tiene activa Y esta línea Vale La parte más de Atromancias Y de Atronax Y tal Y de elementales Tampoco Tiene la parte De nigromante Por decirlo de una manera Así que Voy a darle caña A nigromancia Vale Mayor Mayor duración De los no muertos Reanimados Y el siguiente paso Será Con un puntito más En conjuración Hábil Así podremos También Utilizar Hechizos de conjuración Más fuertes Por menos magia Restauración También debería Restauración La tengo Dio Debería subirla Debería subirla Debería subirla Voy a ponerme Aprendiz Sí Aprendiz Pasaremos De la curación Y irnos a curar rápida O cosas así Vale Bueno Tenemos esto Vale Y tenemos esto Tenemos busca de pregaminos La ubicación del pregaminos Antiguo dragón Y buscando la revelación El 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 pergamino Antiguo dragón Podríamos ir a preguntar En el colegio de hibernalia Colegio de magos Vale Así que sería una buena Una buena opción Vamos Vale Voy al balcón directamente Desde aquí Puedo Viajar rápido ¿No? Vale Ouch 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 Vale Nos manda hibernalia Bla 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 Vale Vale pues para ir a hibernalia Deberíamos coger Un carro Un carro Vamos a irnos a esta hibernalia Y allí Cerramos Y el próximo capítulo A por el Predamino Antiguo dragón Acentraros en esa misión Vamos No me gusta tu mirada Veo un hambre mala Un hambre mala Venga Venga Quiero ir a Winterhold Es esto ¿no? Oh That was the hero name Ragnar the Red Welcome right to the white Transformable Rockistead Que grande Estoy aún con la imagen Del caballo explotando Tío Y creando ese Ese ritual De Ese festival De sonidos Luces Y Cállate Vamos Dejad paso A Sephiroth Porque también coge un caballo Para venir Que está aquí También es el El colmo De la vagancia Tío Si hombre Encima Ponte aquí Te vas Gracias Cruza el puente El camino es peligroso Y la puerta No se abrirá Estoy aquí Y si La pregunta Que de verdad Importa es Quizá Pero que esperas Encontrar Es cierto No permiten La entrada Una pequeña Prueba Si quieres Ha desaparecido Serana Esto quieres Pues venga Prefiero Entrar así Con el Porque esto Paralelamente Ya por mi cuenta Cuando hayamos Acabado Y tal Pues ya Además me interesa Tener Los La cadena De De Mago Vale Para tener Más cochitas Y Me interesa Acceder al colegio Sobre todo Para instructores Y cosas así Esto nos irá muy bien Chargo Omunt Breila Sabozaren Mirabel 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 es Restauración Acabas de llegar aquí Todavía Señor Soy Me satis Pero nunca He sido Rápido 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 Ya Fuera No es lo que nos interesa Ahora Ahora Tengo Muchos Asuntos Importantes En la Cabeza Aquí Yo echaré Un vistazo También A los Instructores Que tienen Más Instructores Que tienen Creo que el colegio Ya necesita Un cambio De líderes Es todo Mentira Todo No me importa Lo que te haya dicho Ella es mentira Cogeré a los A los Instructores Echaré un vistazo A los Instructores Vale Para mirar Todo el tema De nubos Hechizos Y cosas así Vale Una imagen Bonita Venga Bueno Chicos Hasta aquí Vale Hasta aquí El capítulo De hoy Hemos avanzado En la misión De Downward Hemos avanzado En la misión Que nos Que nos dieron Hemos hablado Con Valerica Hemos derrotado A los tres guardianes Hemos conseguido El pergamino Sangre El pergamino Antiguo Sangre Y ahora toca Buscar el pergamino El pergamino Antiguo Dragón Vale Estoy encantado De haberos traído Este capítulo Hoy Me ha impresionado Bastante 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 El tema Del caballo Me ha gustado Mucho Ya tenemos Caballito Ahora ya podemos Cabalgar Más rápido Podemos viajar Bueno Movernos más rápido Cuando veamos A los sitios Y esto Agilizará también Un poquito El tema Y tenía ganas De que Sephiroth También Tuviera Tuviera Arbac Le pega mucho Pues nada Chicos Espero que os haya gustado El capítulo De hoy Y nos vemos En el siguiente Un fuerte abrazo A todos Hasta luego